¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje un poquito dramático, pero elegante para noche. Bueno, espero que les guste. Voy a estar tomando esta paleta de Lure y voy a tomar un color café. Lo vamos a estar aplicando con una brocha grande y vamos a estar utilizándola como transición. Ok, este color es un poquito más oscuro ya que el maquillaje que voy a estar realizando es un poco intenso. De la misma paleta voy a tomar un color marrón mucho más oscuro y lo vamos a estar aplicando abajo del anterior color. Y lo vamos a estar luego alzando y difuminando el color. Ok, este color lo vamos a estar aplicando de poco en poco, así que tengan mucho cuidado nada más al utilizarlo. Es mejor de poco a más porque luego después se te vaya a hacer un manchón y para quitar ese manchón a veces es un poco complicado. Así que vamos a la segura. Luego voy a estar utilizando un color negro y lo voy a estar ocupando con una brocha un poquito más plana. Y lo voy a usar en la esquina del ojo. Lo estoy aplicando solamente a toquecitos para que no se vaya a caer la sombra. Luego con la primera brocha vamos a estar difuminando, pero para eso, para difuminar la sombra negra, vamos a estar agarrando un poquito de la sombra marrón que era más oscura y vamos a estar empezando a difuminar. Primero lo voy a estar realizando como para que el marrón se vea mucho más oscuro. Ok, para eso sí me tomó un poco de tiempo. Luego vamos a agarrar más sombra negra y lo vamos a estar aplicando encima, en la esquinita del ojo. Ok, poquito a poquito podemos ir aplicando esta sombra negra y va a agarrar más intensidad. Luego también vamos a estar marcando lo que es el cut crease, pero solamente voy a marcar lo que es la mitad nada más, pero la parte de adentro. Con una brochita chiquita que sea sintética se hace mucho más práctico. Con poquito corrector nada más lo vamos a realizar, para que no se nos vaya a formar ningún pliegue en el ojo. Voy a agarrar esta otra paleta y vamos a agarrar esta sombra que es más blanquita, una gris y una negra. Es un color bien, es un blanco como satinado, un blanco cristal o algo así. Es muy bonito, así que quise utilizar este color para la parte de adentro y vamos a ir formando un degradé. Ok, esta sombra la estoy aplicando, como les digo, a toquecitos para que no se me caiga nada de producto y todo el producto quede en los ojos. Luego vamos a comenzar con la segunda sombra que es el color gris. También igual a toquecitos. Luego vamos a agarrar la otra sombra negra de esa misma paleta que utilicé, el color blanco y el color gris. Solamente a toquecitos vamos a darle esa profundidad que necesita nuestro ojo. Para la línea del agua voy a estar ocupando un lápiz negro. Vamos a utilizar este lápiz arriba y abajo para que nuestros ojos luzcan bien intensos. Luego voy a estar ocupando este delineador que ha salido en medio, no es gel, pero como cremita de la Splash. Y pues chicas, también tienen el código de descuento, es KDOL1. Este si es que quieren tener un descuento a la hora de comprar cualquier producto de la Splash. Bueno, este producto me está gustando porque no es así bien duro. Es un producto como que más aguadito y eso como que ayuda bien fácil a realizar el delineado. Así que a mí me gustó muchísimo y lo más interesante de estos es que son contra el agua. Y la verdad que a mí, ¿quién no le va a gustar hacerse un delineado y que no se corra? Este mismo delineado vamos a estar realizando en el lagrimal. Con este mismo pincelito chiquitito vamos a hacer un piquito y también vamos a estar marcando la parte de abajo de las pestañas pequeñas. Vamos a hacer también un delineado bien pegadito. Bueno, luego de pasar este delineador vamos a estar poniendo lo que es las mismas sombras. Primero comenzamos con las marrones, luego ponemos también un poquito de sombra negra para darle un poquito de potencia también a la parte de abajo. Como les digo, es un maquillaje para noche así que es dramático. ¿Ok? Y ustedes ya pueden como que cargarle un poquito más los ojos. Y bueno, también en el hueso de la ceja vamos a estar aplicando la sombra que tiene esta... Una de estas paletas tiene una sombrita que es clarita en mate. Y lo vamos a estar aplicando para poder sellar lo que es la parte de lo que es el huesito de la ceja. Luego vamos a estar aplicando pestañas postizas. Y bueno, ustedes saben que yo utilizo mis dedos pero esta vez quería practicar aplicando las pestañas con pinza. Vamos a estar pasando máscara de pestañas abajo. Yo apliqué más o menos dos capitas para que se vean unas pestañas un poquito más marcadas. Luego vamos a estar poniendo un poquito de brillo. Este paso lo puedes omitir. Solamente le vamos a poner en el arquito nada más donde hemos puesto las sombras claritas. Bueno, este detalle lo puedes hacer o si no lo puedes dejar totalmente mate. Creo que también quedaría bonito. Ahora, en la parte del iluminador le puse líquido. Decidí poner un líquido y la verdad quedó muy bonito el acabado del rostro. Me gustó bastante porque fue un... Ustedes saben que a mí me gusta el glow. Se ve muy lindo la verdad. Y bueno, luego después de esto vamos a aplicar también en la otra partecita de nuestro pómulo. Y vamos a estar sellando, mejor dicho, con este polvito de Huda Beauty que es los iluminadores. Y bueno, el labial ya depende de ustedes, de cada una chicas. Pueden ponerle el más oscuro, el más clarito. Pero antes de poner el labial, le delineé los labios con este lápiz labial de Gerard. El labial se llama Bad Naked. Este es un labial de Fetal. Son unos labiales muy lindos. La verdad que se los recomiendo mucho, si es que lo han visto por ahí. Porque son bien líquidos y queda muy bonito el acabado en los labios. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. La verdad que espero que les haya gustado este maquillaje. No quise hacerlo con el cabello suelto, quería hacerlo con el cabello amarrado. Como que para que lo hiciera más elegante, por ejemplo, le pueden poner un moñito o un adornito, no lo sé. Como ustedes gusten, un chongo como le llaman. Así que espero que les haya gustado. Yo lo acompañé con unos pendientes o unos aretes, como le llamen. Y la verdad a mí me gustó mucho este maquillaje. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. Y si te gustó, no olvides regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal y también compartir el video. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.